Incondicionales, estamos cerca de enfrentar a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial Femenil Sub-20 acá en Colombia y hoy tenemos un invitado especial porque es importante que conozcan a toda la gente que forma parte de este equipo y él es Miguel García, él es nuestro fotógrafo, el que ha estado retratando todas las postales desde que nuestras niñas se entraron a concentración y bueno, hoy vamos a platicar con él, cuéntanos un poquito qué es lo que haces y cómo has vivido esta experiencia mundialista. Claro May, sí, un saludo para todos los incondicionales, para Sofi que está ahí atrás grabándonos. Pues mira, lo que yo hago, pues sencillamente es capturar todos los momentos de, pues en la vida, en esta etapa de la vida de las niñas, de todo el cuerpo técnico, del staff, no solo es para la difusión en redes o en los medios, sino pues es creo que un recuerdo para todas ellas, para todos nosotros y pues creo que es una parte importante para que todas ellas tengan algo que ver después, porque están haciendo historia, todos estamos haciendo historia aquí y bueno, pues me parece que sí, muchas veces no se ve el trabajo de nosotros, igual el trabajo de Sofi que está aquí atrás, que es algo muy similar y bueno, pues contento de que nos tomen en cuenta. Experiencia en liga varonil, liga femenil, liga de expansión, ahora con selecciones menores, campeón con sub-20 varonil en el premundial que se realizó en México y ahora mundialista con sub-20 femenil. ¿Cuál es la diferencia entre cubrir un partido de liga, por así decir, y estar acá con el equipo cubriendo desde entrenamientos hasta partidos? Pues los partidos en liga, bueno sí, sí es muy diferente porque estás cubriendo el partido en sí, no tienes bandos, no cubres a un equipo en especial, estás cubriendo el lecho o estás contando la historia de un juego, pues sin, sí, sin estar de ningún color, estás cubriendo para la misma liga y bueno, pues de este lado sí es muy diferente, o sea, estás siguiendo a un equipo, estás siendo parte de un equipo, pues también esperando que todo vaya bien para el equipo que estás cubriendo, en este caso la selección femenil sub-20 y pues sí es muy diferente lo profesional porque pues la narrativa que vas a, o cómo vas a contar el partido es pues desde un lado, digamos, pues no tan objetivo porque también hasta muchas veces pues implicas pues sentimientos, pues siempre quieres que gane la selección, siempre quieres que gane tu equipo, estás representando a un país, entonces pues como que sí hay ciertas cosas personales y profesionales que cambian, pero sí, la verdad es que, y sobre todo el mundial, es mi primer mundial, pues sí es muy, muy, pues muy emocionante, o sea, la verdad, así como ellas y como el cuerpo técnico tienen sueños de realizar, de estar en un mundial en la cancha, pues nosotros también estamos en una cancha de afuera, pero pues también es un sueño que cumples, ¿no? Un sueño de niño, un sueño de, ya de adolescente, de profesional y pues personal, o sea, la verdad es que es, es muy, muy bonito, la verdad, estamos viviendo un sueño de muchos aquí, creo que todos. ¿Cuál es la experiencia que te ha dejado Colombia 2024 con estos tres partidos cerca de vivir un clásico en selecciones de México o Estados Unidos? ¿Cuál es esa experiencia que te llevas? Híjole, pues, pues yo creo que vuelvo a lo mismo a las emociones, a las emociones que te genera un partido de un mundial, digo, está el nerviosismo de que tengas la foto, de que ya estás pensando cómo contar la historia, pues sí, está ese sentimiento de muchos nervios de que no se te vaya el gol, que no se te vaya el festejo, que no se te vaya una jugada importante, pero ahora, pues también quieres, como decía antes, quieres que gane, que gane tu equipo, que las niñas festejen, que sean, pues que estén disfrutando también, entonces, pues como que la experiencia es, pues vivirlo de este lado es, es, es muy especial, o sea, es muy, pues te contagias, o sea, te contagia de la emoción, como repito, de lejos de lo profesional, pues personalmente, creo que, en este momento creo que no te das cuenta de lo que estás viviendo, pero supongo que en un mes, dos meses, pues va a ser distinto, porque, pues estás en un momento histórico, que sí, va a haber muchos mundiales más adelante, pero bueno, pues, o sea, estás viviendo el presente, pero pensando en que hiciste historia de alguna manera, nosotros contando las historias, vaya, pero siendo parte también de esto, entonces creo que, pues ha sido fantástica, la verdad, la experiencia. Y nosotros, la verdad, es que agradecemos bastante que estés aquí, porque no solo nos ayudas a contar las historias, sino también nos estás dando recuerdos para después, sino solo a las jugadoras, también a nosotros, la convivencia, el estar día a día, las fotos que nos regalas, y que las redes sociales también de mi selección FEME estén llenas de postales, que realmente hacen la diferencia entre un día a día, un partido, entre las ráfagas que también sacas, la verdad es que esa es la diferencia de un trabajo que lo hacen la gente que quiere y con corazón, y nosotros la verdad es que agradecemos bastante que podamos contar con esas historias de fotografía. Y bueno, el equipo se sigue preparando, siguen, hoy volvieron a la cancha, entrenaron, mañana tienen el entrenamiento oficial, y cerrarán preparación para el partido contra Estados Unidos el próximo miércoles a las 7 de la noche, tiempo de Ciudad de México, 8 de Bogotá, y bueno, a ellas ya trabajaron esos detalles que les faltan por afinar para el partido que te sostendrán en los octavos de final, y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, de todo lo que les estaremos contando a través de YouTube, de Instagram, de Facebook, de Twitter y de TikTok en mi selección FEME, y nosotros nos estaremos viendo en otro búnker, Mike, muchas gracias, no solo por regalarnos postales, sino por platicarnos hoy tu experiencia. Gracias a ustedes, un saludo a todos los incondicionales.